Un nuevo sismo, en este caso en cercanías de Rincón de los Auses. Como muy bien indicabas, nosotros estaríamos dentro de ese sector que está tratando de interpretar la potencial vinculación entre los sismos y el fracking. Yo lo que te diría, así como empezando al revés, es cada vez que hubo un sismo en Vaca Muerta, a escasos kilómetros de ahí, no más de 15 o 20 kilómetros, había algún pozo fracturando, haciendo fracking, o había terminado hace poco de hacerlo. Nosotros no inventamos ninguna metodología, es una metodología que ya se ha analizado en otros países, lo han hecho tanto para Oklahoma en Estados Unidos, como para Alberta en Canadá, en China y en Inglaterra. Es decir, no inventamos una metodología, lo que nosotros hacemos es una relación espacial y temporal entre los sismos y las operaciones de hidrofractura, de fracking. También, bueno, el caso de Sausal Bonito, un lugar relativamente tranquilo por estos tiempos en relación a los sismos, pero que tuvo muchísima actividad allá por enero de 2019, en coincidencia con áreas que estaban en una producción masiva de fracking. Lo que bien decías es, en este año es el tercer sismo, y lo que por ahí nosotros queremos destacar es que el 9 de enero hay un sismo al norte de Sausal Bonito, ese tiene una percepción por parte de algunos vecinos. Cuando vamos a hacer la geolocalización, encontramos, incluso en imágenes que son de uso público, que son las de Google Earth, encontramos que a escasos 2 kilómetros de ahí, habían equipos fracturados. También nuestras investigaciones y nuestras fuentes nos lo corroboran. También, en el caso del martes pasado, el 23 de febrero, cuando localizamos el sismo, vemos las imágenes, averiguamos con nuestras fuentes, efectivamente estaban fracturando en la calera, el área de Plus Petrol, y en el caso de hoy localizamos el sismo, lo hace Imprese, el que da las coordenadas, y Red Geo Chile, y cuando vamos a ver, también a 5 kilómetros de ahí hay un pad de 3 pozos que está fracturando Halliburton para la empresa Chevron.